Bueno, y aquí vamos, ya casi llegando, dijo aquel. Por aquí va él, por ahí María, marrón del bloomer. Ya no sirve, no está muy pasada de seco ya. Y por allá, no te imagino. Sí, no. Ya llegamos. ¡Wow! Ese humito me llega a comida. Y David allá está allá. Mira David, ¿dónde está él? ¿Por miedo está David? ¿Llamos? Solo con el olor. ¿Dónde estaban las cascaras que traía? Uy, qué chulo. Qué bonito. Mira María, no le venía diciendo yo a José. Le digo, no traje ropa, él queme. Nadie entra y trae, le digo. Como usted nos dijo, le digo. No me hubiera dicho. Yo me voy a jampar. Yo le digo, así, me dan ganas así. Me voy a jampar como ando, le digo. Como el polvo. Lo bañamos en tanga y ahora lo vamos con Chua. Sí, fíjese. Para mejor, para no ir mojadas. Mira, todos los rotos. Allá está. Allá está el blen. ¿Dónde está la entrada? Hasta allá, pues. Yo por ahí quería pasar. Pero ayer y ayer nos gustamos. Así luego nos comentaron hasta balazos. Buenos días. Por allá están las muchachas. Ya en la preparación. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Bien fresquita, pa. ¿Fresquita? Estoy haciendo un... ¿Cómo se llama? ¿Tutti fruti o ponche? Ponche. Un ponche de fruta. ¿No les gusta llegar? No mucho. ¿No sintieron muy largo? No. No tanto. A pesar de que no conocí aquí, no se tinta la rueda. No. Había llegado hasta ahí a la cancha, nada más. Ah. Hasta acá, ¿no? Sí, está retirado de la cancha. Está un poquito retirado. Pero ya estamos acá. ¡Morgen! Así es, vamos a ir a salir a los demás muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola. Por aquí están... Pero cargando el camino y el camino, por eso alguien lo perdona. Eso se ve sabroso, güey. ¿Pero por qué traigo hambre? No, eso está bien rico, ¿ah? ¿Eh? Se ve bien rico, Lesslie. Sí. Estaba sentado por ahí. Es rico rico. Ya estamos acá, miren. La verdad está bien bonito acá. Ahí está. Está súper lindo. Mira, tío Alías, ¿cómo se le ven los cachos? Por acá. Primera vez. Mira, un rey me tiran dos besitos aquí, tío Alías. Tío Alías, es una belleza. Es un... Pásense ahí. Pura fama, tío Alías, va. Está cerquita de tu... Allá, ve. Puro famoso, usted, va. No, es la sensación, tío Alías, ahí bailando los covers del grupo FL. Me tira la salsa, va. Sí, vamos a traer la concertina, 30 minutos. Y un solo se la habían traído. Va a ser un modelaje de la dana. Aquí verano, estrenar la guitarra griguitos. Allá, pues, allá. Allá, no, 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 no. No sé que está ahí. No, tampoco. No, 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 no. No, no, no. Pero allá no hay soporte. Bien, con que yo... Bueno, aquí hay un soporte ahí para los LBL. Sí, porque... Ajá, que como hay bastante pesado, se monta uno. Es que salió al TIG, ¿y usted va? Sí, salió al TIG. Por eso, porque aquí antes de militar. Sí, si vos querés regresarte, querías. No, 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 no. Y aquí ya, este... ¿Cómo es su nombre usted? Hola. Yanira. ¿Qué, cómo va a ser? Ya está viendo ya la gallina, ¿verdad? Estamos ya con la gestión. Se ve riquísimas asopas. Está buena. Estamos punteándolas, a ver si ya están. Está buena. ¿Echa la verdura? Ajá. ¿Para echar la verdura? Sí. Aguante, ¿cómo se llama ahí? Miren aquí los amigos de Aventuras y Más. Aventuras y Más. Aventuras y Más los han invitado a comer sopa de tomar y comer sopa de ayina india. Esta es buena. Ahorita sí es un día relax. Sí, un día de relajarse. Pero lo que quiero que venga, lo que me miren, la muchacha está preparando, pero lo que veo que estos muchachos sí han trabajado, porque han traído mesas, planchan, campo de gas, cantos, tira. Hay que salir a la verdura. Y todo lo que la verdura se mueve. Sí, hombre. Es demasiado abusar y por aquí le escurre la saliva. Qué rico es eso. Miren, el mero grillito. Miren, Jorge, lo que escondió, porque es que una carrerita se va para la casa. Mero cacho. Por aquí, baby. Jorge, déjame poner a mí en un plato. Y por aquí tenemos la verdura. ¿No te quedaron a Mateo? ¿Mateito? No. Es que como no teníamos cabalitos en las nubes. Oigan, pregunta por Mateo. Sí, está enfermo. Nosotros a la noche fuimos a la casa, eh. No, está enfermectito. Ay, pobrecito. Ahí estaba bien, tranquilito. ¿Qué tal? de hecho es buitre son los 4 más y son mitad y mitad Jamie Lorena Jamie Lorena esa es toda no pues no no lo vamos a sacar de esta 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 no lo vamos a sacar no lo vamos a sacar uno cada uno cada uno 7 a cual bueno familia bienvenidos a otro nuevo video estamos acá cocinando con el chile ya no hay mas Dios mio levantemelo el encendedor el encendedor el encendedor quien tiene el encendedor quien tiene el encendedor a que tortear se hizo la aventura entonces si ahorita vamos a hacer los pechos la orden ahora van la orden con el bol del crillo esta es ¿Quieres? Buenas. Alea, ¿eh? Alea, ¿eh? De tamarindo. ¿Bien? No, chicha, ¿eh? Pero dejen que tortíen las chicas de Grupo FL. Vayan, cálganle, Danielita. Bichas, vengan a tortiar, bichas. Jorge puede tortilar. Jorge, Jorge. Vaya, Jorge. Yo también puedo. Ahora vamos a comer tortillas hechas por Jorge. Vaya, Jorge. Ay, yo voy a echar uno. Qué belleza, Jorge. Vaya, Jorge. Así que no se pierdan la mano. Apúrese. Por acá, que se va a estar buenísimo. Vaya, Jorge. Vamos a comer tortillas también. Vamos a ver si puede. Vaya, Jorge. Digo, en el loma trajeron esto. Jenny, Jamie. Lorena, dígale. Lorena. Sí, le trajeron en el loma. ¿Cómo está allá o esta plancha? Hasta ahí fue el falso que tiene cadena, nos dejó el carro. Ah, bueno. Después la trajeron los hombres para acá. Ah, sí. Sí, porque está lejito. Sí, está retirado y eran varias cosas. Sí. Yo me voy a ir y te voy a ir. No. Vamos, Jorge. Hoy sigue esa paleta. Hoy sí. Vamos, Jorge. Echale las galletas para que estén rapidito. Jajaja. 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 Venga a ver, pues miren Jorge como está corteando. Jajaja. 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 Que es la tortilla de Jorge. Que Geniana está ejerciendo al marketing de Jorge... Dale! Jaja. ¿Qué me hacen las tortillas de Jorge? No ve jo así puedo también. Jajaja. Jajaja. ¿Qué tal de Conservative? Ah ¡Vamos a hacer una cosa pues! Benjamin, Eric, David, Grillo, Gabino, Jeremías... René y Saúlito, echar una tortilla cada uno, pueden alabarse, pueden alabarse. ¿Van a alabarse, bicho? Vamos a alabarse. Cáigale la vino. Ah, y tío Elías también. ¿Van a alabarse, tío Elías? No, pero tío Elías sí ya lo he visto. ¿Puedes? ¿Puedes poner malicitas, tibolitos, hacer huevitos fritos? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, tortillitas. Sí, las he hecho, pero me queda algo maldita. Ah, por eso, no se deje ganar de los bichos. Mira, no puedo, dice. ¿Quién? Este, Erick. Ah, puede también, Erick. El primer requisito es lavarse las manos, miren, aquellos todos, solo quedan orinando allá arriba. Vaya, Diana, déjelos. Pártese a abrir. Déjelos desde cero. Nosotros los torteamos y vamos a comer como las tres, pero pán. No, pero hay camasanas, ahí no se va a poder tortar. Ay, déjelos, hombre. Sí, le hubiera más salido ahí en la torta. Vamos a ver, pues. Ya van a ver. Pero, pero, póngalas en orden. Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Ay, vos tenés que echar una. Sí, hombre. Yo me las voy a comer. Jorge. Ahí está la de Erick, ven. Ah, eso, oye. Pero miren, pues, que tienen que llevar aquí el movimiento. Está la de Jorge. En ordenes solo con la boca, te digo, que se gana todo. El Salvador, ¿no? Se les hace chichita. Ajá, háganle chiche. Y esta chiche se les quita, ven. Vaya, ahí está la de David. Vaya, David, parte. Falta la de... Espere, Daniela, espere. Falta la de Grillo. Véngase por, Gabino. Véngase por acá, Gabino. Ahí está la de Saúl. No, pero puedes tortear. Ahí es otro rollo. Ahí es otro rollo, ya voltearla. ¿Quién es esa? Que pase Grillo a tortear. ¿Quién es esa? Que pase Grillo. Ya se le pedacio a Grillo, ya. Grillo. Con los pies Grillo, creo que no les salía más. ¿Y David, no la echamos? Bien. ¿Cuándo es la soya? Ven a voltearla, que se le va a comer. ¿Eh, Chomín? ¿Y por qué la esconde, pues? Así, verá, David. De la espalda, de la espalda. Vamos, a ver esto. De la espalda, como si quiera decirte. No, hombre, yo... No, ni qué estrella me va a quedar. ¿Chongo una estrella? No, Gabino ahí la lleva, ya, para echarla, pues. Es así que... Hay unas figuras, estas siete. En el hoyo, en la muela, le va a quedar a Gabino esa tortillita. Es que este Chomín lo que ha agarrado de masa, como que algún pastel, va a hacer. Sí, miren. Ah, muy chiquita. ¿Te va a darle a René? No, chiquita. Pasa, va a que pidele, claro. Ajá, chiquita. Yo trabajé con la tortillería. Yo, ya, la... María, yo no la puedo. Va, que está pasable. Y de René, mamazo de tortillas. Mira, José, ¿qué te parece? Bien, rosa. Es pistón, René. Ha aprendido lo que te han salido. No, no cantidad, pues, por eso. Sí, le gusta charlas con corazón, que tengan corazón, que no sean muy, muy delgaditas. Sí, eso, que lleven sentimientos, porque la comida hecha con amor es de lo mejor. Que va en gotas de sudor también. Eso. Ahora, ahora lo que no saben, que me estaba diciendo aquí, este... Luis, que cada quien va a comer su tortilla y eso va a ser lo único para el almuerzo. Pero como va con amor, como dijo la... Pero crees que Gabino se va a llenar. Ay, pues, amigo. No digamos gris. Yo creo que el que no va a comer tantísimo es el chumino. ¡Eso, brillito! ¿Jurrines? ¡Chumino! ¡Chumino va a comer! ¡Chumino es la gran mano que tiene como que una cora ahí! Y sí, ha luchado. ¡Anda, cabrón! Está fuerte el humo. Llorando me tiene el humo ya. Poquita, bien, que dice, boludo. Poquita masa le dieron. ¿Cuál es la de Jorge? ¿No la echaste? La de Jorge, ¿no es? ¡De veras! Y es que allí hayo la masa. ¿Cuál es la de Jorge? ¿Cuál es por esa chica que usted botó? ¿Se puso ahí? ¿Le falta todavía? Dale pues, Chumino. Chujó los chuminos a la chave. Ahí todos echaron. No tengo que estar luchando para comer esas tortillas. Es que muy poquita masa. Pero... ¡Chumino! 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 Bueno, vamos a despedir este video. Ahí están los muchachos del Grupo FL echando tortillas. Para que vean que esto se trata de un día de... Ahorita estamos fuera del sistema de la música. Sí. Ahorita estamos aquí, relajados. Las novias, Padri, ahorita están en pausa. Ahorita. A sus novias. ¡Cero señales! ¡Cero señales! ¿Así de qué? ¡Cerditos! ¡Cerditos!